En la Unidad Deportiva Acapulco se desarrolló el primer exatlón deportivo de escuelas incorporadas. Al evento asistieron la licenciada Jessica Maldonado Morales, Secretaria de la Juventud y la Niñez, en representación de la Gobernadora del Estado, Maestra Evelyn Salgado Pineda, la doctora María Xochitl Astudillo Miller, Coordinadora General de la Zona Sur, en representación del doctor José Alfredo Romero Lea, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, la doctora Mireia Saldaña Armazán, Coordinadora del Reto Aguadro, el licenciado Urbano Magdaleno Pérez, Jefe del Área de Cultura Física y Recreación de la Zona Sur, entre otras personalidades. Y a nombre de nuestro rector, el doctor José Alfredo Romero Lea, tengo el honor de el día de hoy, 7 de junio de 2022, declarar formalmente inaugurada la Jornada Académica Deportiva del primer hexatlón deportivo de las escuelas incorporadas de la Zona Sur, para bien de todas, de todos, porque con las escuelas particulares, también todos somos orgullosamente cuadro. Muchas gracias. Las competencias se desarrollaron en la pista de Tartán, donde los jóvenes estudiantes pasaron pruebas físicas y académicas, que consistieron en carreras de costales, carrera suicida, sprint, carrera con obstáculos, salto de cajones, barra de equilibrio, tiros con aro, actividad física, lanzamiento de dardos, finalizando con el sprint a la meta. Esta es una experiencia muy bonita, la verdad, y muy agradable para convivir y todo eso. ¿Esta competencia resultó para ti, amiga, esperada? Pues sí fue lo que esperaba, fue divertido, más que nada. El torneo de fútbol rápido se llevó a cabo a eliminación directa, llegando a la gran final, el Centro de Estudios Superiores Mahatma Gandhi y el Colegio Nacional de Matemáticas, llevándose el título a casa, Mahatma Gandhi, 2 por 0, venciendo a Konamad. No, pues la verdad, estuvo muy bien el torneo, lo organizaron muy bien los maestros y todas las escuelas. Fue un buen convivio porque hubo varias escuelas, pues, y muchos jóvenes. No, pues la verdad, estuvo chido, estuvo competitivo, gracias a Dios, pues lo ganamos. El Konamad ya nos había ganado el primer torneo y ese fue nuestro, pues. Las escuelas incorporadas que participaron fueron Instituto Sócrates, Colegio Nacional de Matemáticas, Centro de Estudios Superiores, Mahatma Gandhi, Centro de Estudios Doctor Rosalía Oguense Reza, Centro Integral Educativo de Sistema Abierto, Centro Educativo de Matemáticas, Profesor Aníbal Santana, Instituto Profesional de Estudios en Inglés y Computación, Centro de Estudios Calmecac, Instituto de Enseñanza Platón, Centro Universitario Rema y la Escuela Invitada, Justo Sierra. Sin duda alguna, el tema de la convivencia entre todas y todos es fundamental para la reconstrucción del tejido social aquí en el Estado. Como lo ha indicado la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora, ella está muy entusiasmada de seguir trabajando con las y los jóvenes, fomentando la cultura, el deporte, apoyando mucho la educación, ¿verdad? La premiación estuvo a cargo de la licenciada Jessica Maldonado Morales, titular de la CEJUVE, y la maestra Anayán Sindidina Salgado Salgado, responsable de Escuelas Incorporadas. Asimismo, se contó con la Clínica Universitaria Acapulco y Protección Civil de la Zona Sur. Para Aguagro TV Noticias, informó Daniel Albarrán.